Música Hace unos días hemos publicado un vídeo sobre guaguas municipales. Hay que decir que en guaguas municipales no tienen vergüenza. Emitíamos esta foto en la que se aprecia unos aseos en la estación de guaguas de Vegueta en las palmas de Gran Canaria que llevaban años cerrados y que guaguas municipales no había puesto en funcionamiento. Al hilo de nuestra denuncia, esta es ahora la foto de estos mismos baños, pero en la que han retirado los carteles, no solo en los que pedían disculpas por estar cerrados, sino también han retirado el letrero que anunciaba que eran unos aseos. Por lo que en un claro ejemplo de desprecio al usuario por parte de guaguas municipales, ahora simplemente los usuarios no tienen ni siquiera aseos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!